Nuestra muñequilla va a bailar con Moï Muñoz, pero Carlos Bonavides con Laura Bozzo. ¡Ahí vengo! ¡No, espérate! ¡No, dejen de ahí! ¡En la escuela! ¡No, dejen de ahí! Yo solamente quisiera pedirles... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quieres decir? No, de una vez quiero que se meta a lasestrellas.tv. ¡Es hasta el jueves! ¡No me interesa! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué voy a ir preparando el dedo para vos! Pero el jueves lo va a hacer. O sea, mañana. Lolita Cortés se rebeló contra el mundo. No se pierda así porque nos puso cero. Y cero también al burro en su entrevista. Oigan, viene Cassandra Sánchez Navarro de la nueva temporada de... Esto es... ¡Alto impacto! ¡Impactante! Un auto comenzó a incendiarse en plena... Disparadas. Un sujeto robó el automóvil de estas mujeres. Una de ellas con bebé en brazos. Golpeó contra el piso. De terror en Isla Mujeres, la freidora de un restaurante desató un fuerte incendio. Arriesgado. En Nevada, estos jóvenes se divierten mientras una grúa les da vueltas en el aire. Pero este adolescente... Irresponsable. El conductor de este tráiler no calculó bien la vuelta y terminó... La nota amable, los tacos al pastor conquistan Alemania. Se hizo una larga fila de personas... Nana y Neneti. Esto fue... ¡Alto impacto! Y... ¿Qué creen, eh? Hay alguien que te gusta, que te enloquece, que te enamora. Vámonos con Chapugarza al roldeo. ¿Cómo le ponen el piso? ¿Cómo le ponen el piso? ¿Cómo le ponen el piso? Ay, el experto de Marisol presionando el piso. Bueno, yo puedo presionarnos y lo demás no se... Hoy va a Marisol... Hoy va a la señorita Laura. ¡Ah, ya digo! Y usted también, ¿no? ¡No!